Hola que tal mi gente, montate en el viaje Familia nos encontramos acá en Cartagena Porque ya nos encontramos aquí Llegando al cementerio Jardines de Cartagena Porque se encuentra la tumba de la gran cantante de vallenato Patricia Terán Así que mi gente ya nos encontramos aquí en la entrada De salida vemos que las motos no la dejan entrar Y toca dejar la cagüera Así que familia espero que lo usted te ayude y me acompañe Ya nos encontramos acá adentro Ya nos dijeron donde se encuentra la tumba Al parecer es allá donde se ve la caseta verde Vamos caminando Y otra cosita también muy interesante El cementerio se ve bastante bonito también, ¿cierto amor? Miren José, todo el cementerio Miren la cruz gigante esa Wow, muy bonito, muy tranquilo Y una cosa es que no dejan entrar motocicleta Tú toca dejar la cagüera Ah, se nos quedó Por lo menos Hay donde dejarla Hay personas que la cuidan Y aquí vamos por lo que siento que pronto Con la temperatura que llegamos Va a estar caliente el sol Pero vamos mi gente Ya nos acercamos Pero ya estamos llegando Bueno, parece ella se encuentra ahí Ella está cerca ¿Y tiene? ¿Siempre tendrá esa carpita? ¿Será para ella o qué? Ya ha llegado mi gente Al parecer la carpita se la tienen puesta a ella Pero bueno, mira Lo que nos sorprende bastante Es el reconocimiento que le tienen a esta cantante vallenata Como lo es Patricia Terán Que por lo menos le tienen todo esto arregladito Si se ve un poco como más delante La más tumba Si se logra ver que Resalta su imagen aquí en el cementerio Es que le ponen flores y todo O sea, caben cuidadita Sí Y la verdad porque mira que nosotros ya fuimos a la de Yoa Arroyo Por lo menos por lástima que el cementerio no Nos toca que no se está muy Muy bien, ya nos encontramos aquí Miren como se ve la tumba de Patricia Terán Acá nació el junio 10 de 1969 Falleció enero 19 de 1995 Entre la vida y el canto solo quedan los recuerdos De melodía llena de sentimientos Por lo que fuiste Fuiste para nosotros una amiga, una hija, una hermana, una madre y una buena mujer No te olvidaremos nunca Por eso todo lo que te quisimos en vida te seguiremos queriendo Porque tú vives para nosotros Que Dios glorifique tu canto Y nos sigas cantando desde el cielo Amén Eres el cielo y el mar Eres el amor y la paz Eres mi deseo Y mi ansiedad Eres todo de mí Tú siempre en nuestros corazones De tus diosas Una cosa también muy interesante es que nosotros ahora que al llegar Nos percatamos de que donde se encuentra la tumba de la cantante de Vallenato Patricia Terán Tiene una carpa Pero también que sea realista de conocemos si la carpa siempre está Para cuando las personas lleguen aquí al cementerio puedan ver su tumba Puedan estar bajo sombra O si de pronto fue que casualmente Llegamos ahora y la encontramos Con la carpita Porque también casualmente Hoy estamos grabando el video 21 de enero Y casualmente Ella llegara el 19 Cumplió años de fallecida Hola mi gente Ya nosotros nos despedimos Ya aquí ya Logramos ver la tumba de la cantante de Vallenato Patricia Terán Y mi gente Nosotros nos venimos desde Barranquilla, Cartagena Especialmente a mostrarles la tumba Porque cuando grabamos la tumba del Joey Rafael Oroco nos pidieron mucho Y aquí le estamos dando el video a mi gente Cumpliéndoles a ustedes Así que familia Espero que te guste el video No olvides suscribirte Dale like Deja tu comentario Cualquier cosita Cualquier detalle Me da mucha ayuda Póntate en el viaje con nosotros Hasta la próxima Bye Mira ya Vuelve y te muestro donde queda la tumba Donde está la carpita Esa es la tumba De Patricia Terán Hay un dadido Mire que ahí está la Cruz Grande Bye